En una gran vitrina para las comunidades étnicas, negras, afrocolombianas y palenqueras del Cesar, se convirtió la primera feria artesanal de etnias organizada por el gobierno Lo Hacemos Mejor en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luques y con base en su éxito ahora se extiende a Guatapurí Plaza Comercial. Los días 16 y 17 de septiembre, entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche, 22 artesanos del departamento expondrán más de 1.600 productos hechos a mano. La primera feria artesanal de etnias organizada por la Gobernación del Cesar en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luques durante hoy y mañana 17 de septiembre, se extiende al Centro Comercial Guatapurí Plaza como una manera de proyectar la cultura, tradición y ancestros de las comunidades étnicas, negras, afrocolombianas y palenqueras del departamento. La importancia es la siguiente, que hicimos la primera feria y esta es una extensión de la primera feria. El éxito de la primera feria está representado hoy aquí. Estamos pidiéndole a todo el departamento del Cesar a Valledupar que venga a apoyar a los artesanos. Un apoyo institucional que recibe del gobierno departamental del Cesar lo hacemos mejor. Los artesanos están contentos, entre otras cosas, periodistas, están contentos los artesanos porque sienten la reactivación económica. Nos decían las indígenas, estamos muy contentos con el gobierno departamental porque teníamos estos productos allá, 2020, parte del 2021 y hoy con la oportunidad que le está dando el gobierno departamental están exponiéndolos en esta feria y lo importante es que están vendiendo todos los productos. La cita es entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. Serán 22 artesanos que expondrán más de 1.600 productos hechos a mano. Canastos, café orgánico, mochilas, jabones artesanales, sandalias, bolsos, sombreros, líneas capilares, hamacas y turbantes serán algunos de los productos que ofrecerán los artesanos en el Cesar. Traemos las mochilas que representan nuestra cultura, nuestras costumbres y pues estamos aquí en la ciudad de Valledupar trayéndole al personal para que nos compres nuestras artesanías. Yo vine de francesa y me gusta ver todas las producciones artesanales de los indios de la Sierra Nevada. Me gusta mucho. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo Web Responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.